Es el Chojin, soy yo, soy yo ¿Sabes? Esto es como tratar de conectar con el mundo entero estando en tu cuarto solo Hace bien poco te hubieran tildado de loco Pero sigo buscando la forma de hacer que me oigan cuando escribo estas cosas que a veces no comprendo ni yo Escucho a ese demonio sentado sobre mi hombro y descubro para mi asombro que vuelve a tener razón Me dice no empatices con rappers de letras simples y aunque sean tus compinches sal fuera y cómetelos La industria es una jungla si no ruges no te escuchan y o luchas por tus terrenos o tendrá otro león Por eso hago eso de echarle tiempo al cuaderno porque entrenando defiendo las rentas de mi posición No pueden desplazarme ni con armas nucleares llegué para quedarme y lo saben soy un cabezón La clave es tan fácil que no sé cómo no lo hacen está en currar hasta tarde y después currar más y mejor No hay sitio para vagos ni lentos ni para blandos les han engañado un artista es un trabajador Ey, es como te cuentan pero al revés el arte no es un hobby es trabajo es estrés Son horas de esforzar sin dejársela bien muchos no lo ven pero, pero, ey Claro, puedo ponerme estupendo y contar al mundo que tengo un trabajo perfecto y que todo es diversión Los polos, las chicas, los piropos, la tele, las fotos son parte del todo es cierto y no diré que no Pero, si buscas eso y te piensas que cae del cielo te lió tu futuro gratis y sin usar un tarot Te vas a dar un golpe que flipas cuando la vida te diga macho te soñar mola pero aquí estoy yo Porque te crees que solo unos pocos tocan la gloria y menos aún logran quedarse y aguantar el tirón No es tanto la presión o la competición es porque muchos no asimilan que es una profesión y mejor Mientras más rappers vivan en ese error más espacio tende yo para que crezca mi voz Porque sí que comprendo que mantener lo que tengo pasa por estar atento y daros siempre al máximo No hay nada que sea más grato que ver cómo lo has logrado después de haber trabajado años de sola a sola Así que sin ofenderte mejor no me des de suerte desea que sea persistente en mi lucha por ser mejor Ey, es como te cuentan pero al revés, el arte no es un hobby, es trabajo, es estrés Son horas de esforzarse y dejarse la piel, muchos no lo ven pero, pero ey Es como te cuentan pero al revés, el arte no es un hobby, es trabajo, es estrés Son horas de esforzarse y dejarse la piel, muchos no lo ven pero, pero ey Déjase la piel Déjase la piel Déjase la piel